Primero vamos a empezar con un ejercicio de liberación implícita. Para ustedes que es algo implícito. Que no se ve. No, muchas veces que no se ve. O sea, que Dios es implícito. Es algo implícito, pero explícito es que muestre. O sea, que Dios es implícito. No, no. Usted no vea la señal de respuesta. Ah, no. ¿Quién sabe que Dios es? Digamos que está como mente, es otro quien pude. Está como por allá, mente, pero hay que buscarlo. Si el fin dice, es algo que está ahí, pero que no se ve. ¿De qué? Sí, pero es verdad. Entonces, miremos lo siguiente. Que no se nota a primera vista. Les pregunto. Pues, diferencias hay muchas. Pero, ¿qué diferencias ven ustedes entre esas dos expresiones? Que hay dos variables. Aquí también hay dos variables. No, aquí abajo hay variables. Hay que despejar. Hay que despejar. Aquí está en la verdad, ¿quién? Y. Y. Hay que despejar. No, hay que despejar. Y no se puede despejar. ¿Por qué? Porque es que va a despejar Y2 de 3Y. Que hay que despejar también. Otra cosa es que se puede dar así. 7Y más 5Y igual a 8Y de 5Y menos 3. Ahí, por ejemplo, si se podría... Puedes sacar factor común. Claro, porque está Y sola. Entonces, cuando la Y no está despejada, usted deriva implícitamente. ¿Qué es derivar implícitamente? El irá a los lados todo. Y cuando usted tenga esto así, que no lo coloque, pero lo voy a colocar aquí. De una vez. ¿Qué operación hay aquí? Entonces, cuando aparezca X y tiene el mismo término, se deriva como un producto. Entonces, derivemos esto con respecto a X. Allá, desde X. Entonces, ¿cómo nos queda? 6X derivada de X igual a X más 5. Esa está explícita. Porque el de X queda mismo, usted no lo dice acá. Yo pregunto, ¿de dónde saldrá este del de X? De la derivada de X. ¿De eso? De derivada de esta Y. O sea, en otras palabras, usted está derivando a los dos lados con el propio Y. Delívenme a esta lado, ¿qué le queda? Me queda la derivada de esta Y con respecto a X. Delívenme a otro lado, ¿qué le queda? Me queda a ese. O sea, de alguna manera usted está derivando a los dos lados. Lo que pasa es que, como ustedes dijeron, como la Y está despejada, el de Y de X da Y es inmediato. En cambio aquí, el del de Y de X hay que buscarlo. Está implícito, está por allá. Me dijeron que yo lo tengo que buscar. Entonces, pregunto. ¿Cuánto vale la derivada de X con respecto a X? Vale 1. La derivada de X con respecto a X vale 1. ¿Cuánto vale la derivada de X con respecto a Y? Vale derivada de X con respecto a Y. Vale eso. Pregunto. ¿Cuánto vale la derivada de Y con respecto a Y? Vale 1. ¿Y cuánto vale la derivada de Y con respecto a X? La derivada de Y con respecto a X. Entonces, X a la 4. ¿Cuánto vale esta derivada con respecto a X? 4X a la 3. ¿Cuánto vale la derivada de Y con respecto a Y? Vale 1. 4X a la 3. ¿Cuánto vale la derivada de Y con respecto a Y? Aquí no es 0 porque tanto X y X llevan a ser paliables. Si tenemos esto, llega a la 4. ¿Cuánto vale la derivada de Y con respecto a X? 4X a la 3. 4X a la 3. No más. Porque el otro sería por la derivada. Y con respecto a X. Que es un número de sonar su color. Pero si nos dicen, derivémosla con respecto a X. ¿Qué nos queda? 4X a la 3. 4 y a la 3. 4. ¿Por la derivada de Y? 6X a la 3. Con respecto a X. Por eso se llama en física. Porque yo la derivó y la saco, está escondidita y yo la busco así. Entonces vamos a mirar a ver si me entendieron eso. A usted le dice, derivemos ayer con respecto, perdón, ayer no te llegué X. O sea que la variable va a ser X con respecto a quien vamos a derivar. ¿Qué se deriva de los dos lados? Así como usted diría que de los dos lados. ¿Cuánto vale? ¿Qué hay antes de derivar? Unas sumadas. Entonces vamos a derivar con respecto a X. ¿Cuánto vale la derivada de que Dios con respecto a X? Dos X. ¿Qué lo dice? Más. Dos Y. Dos Y. ¿Quién? La derivada de Y. Sobre. Con respecto a X. Por eso se llama en física porque la búscula sacra. Igual. Igual. ¿Cuánto vale esta derivada? Cinco. Cinco. Porque como es con respecto a X. Sería cinco por de X de X. Que es uno. Más. ¿Cuánto vale esta derivada? Tres. Veintiuno. 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 Y a la dos. A la dos. Por la derivada de Y. Sobre X. Sobre X. Menos. Menos. Diez X. Diez X. No más. Este otro sería uno porque sería X. Y. Más. Voy a explicar este siete. Todavía no nos confundimos por ahí. ¿Qué hay aquí? Un producto. Cuando aparece la X y la dos. Es un producto. Entonces. X a la dos. Es la primera. Y llega a la tres. La segunda. Y les aplicamos la derivada del producto. ¿Qué es? La primera. Por la derivada del segundo. Por la derivada. La derivada de Y. La derivada de Y. ¿Quién? Tres. Y a la dos. De Y de X. Por la derivada del segundo. No hay una derivada de Y de X. Más. Más. La segunda. Y a la tres. Y a la tres. Por dos X. Por dos X. Y ya. Entonces miren que aquí el de X queda despejado. En cambio aquí hay que despejarlo. Se busca y se despeja. El de X aquí lo hace es. Como una ecuacióncita. Reúne todos los términos que tienen de Y de X a un lado. Lo otro al otro lado. Y despeja. De Y de X. Pero lo están pidiendo. Entonces. ¿Qué nos quedaría en este lado? Dos X. Dos Y por Y de X. Dos Y por Y de X. Menos. 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 Ventilidad a dos. O de Y de X. Menos. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? ¿Cuál es el de X? ¿Tú es el de X a la dos? Tiene X. Tiene X. Correcto. Entonces sería tres. Tiene X a la dos. Tiene X a la dos. Tiene X. Tiene X. 2X 2X Menos 3X Más Y a la 3 por 2X 2X Exacto, 2X Y a la 3 Menos 2X Menos 2X ¿Qué sería de acá? Factor común Factor común Factor común, pero es de la forma de lo que va a ser directo Es como este Si a usted le dicen, resuelva esta ecuación Y le dicen AX más BX Igual a C Y a usted le dicen, resuelva esta ecuación Para X Entonces porque X es la variable X, la saca del factor común A más B A más B Igual a C Entonces X es igual A C sobre A Máquina Entonces aquí es lo mismo S de DX funciona como la incógnita Entonces lo podemos llamar de factor común De D de X ¿Qué multiplica? 2Y Menos 3 Menos 21 Y a la 2 Menos 3X Y a la 2 Y a la 2 Igual 5 Menos 12X Más 2Y Y a la 2 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 5 Menos 12X Más 12X Y a la 3 Sobre Más 12X Y a la 3 Sobre El paréntesis ¿Qué ocurre? Menos 3 Menos 3 Y a la 2 Y a la 2 Y a la 2 Menos 3X a la 2 Menos 3X a la 2 Y a la 2 Menos 3X a la 2 Y a la 2 Y esta es la derivada Miren que es muy implícita porque hubo que buscarla y sacarla y despejarla Esa es la derivación implícita Uno se puede ahogar en el paso que le digo Por ejemplo De una vez Si no quieren sacar el factor 1 y luego despejar Dejan el DDX Y todos los términos que acompañan a DDX Los pasan a dividir de una vez Miren que DDX es igual A todo esto sobre 2X Menos 3 Menos 20 y 2 Menos 3 Y a la 2 Menos 3 Menos 3 Menos 3 Menos 3 Menos 3 Gracias.